Frank Ribery, uno de los nominados al Balón de Oro durante el año 2013 junto a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se hizo la pregunta si es que realmente valía la pena ir a esta gala, por lo menos para la foto ya que él mismo decía que ahora están los otros dos jugadores nominados el tercer nominado tendría que dar por entendido que era casi imposible que se llevara el Balón de Oro este lunes Lionel Messi recibió su quinto Balón de Oro premio que desde el 2008 ha sido entregado exclusivamente a él y a su par portugués Cristiano Ronaldo quien se lo ha ganado tres veces las cifras que han provocado estos jugadores desde ese entonces no son menores en 2007 cuando ambos jugadores fueron nominados por primera vez al Balón de Oro Messi y Cristiano Ronaldo tenían un valor de entre 40 y 34 millones de euros respectivamente hoy ambos jugadores son los mejores cotizados a nivel mundial el argentino en 120 millones de euros y el portugués en 110 millones de euros los ratings de los encuentros protagonizados por sus equipos crecieron en al menos 200 millones de espectadores y más de 40 países alrededor del mundo solicitan la señal del derbi español que coincidentemente enfrentan estos dos cracks del fútbol mundial pero cuál ha sido la receta para mantenerse en la cima obviamente el rendimiento deportivo pero esto se le agrega el condimento de la rivalidad que ha crecido entre ambos jugadores y de la cual las marcas han sabido hacer uso ya que fue precisamente el traspaso de Cristiano Ronaldo al Real Madrid el detonante de la rivalidad entre ellos y el crecimiento de la industria del fútbol el primer derbi entre Real Madrid y Barcelona alcanzó una audiencia de 400 millones de espectadores en 140 países mientras que en el 2015 el clásico tuvo presencia en 180 países y un alcance récord de 600 millones de televidentes en todo el mundo es interesante ver como lo deportivo y el morbo que existe entre la rivalidad de ambos jugadores ha llevado a la industria del fútbol a su máximo esplendor donde ambos jugadores han sabido llevar sus personajes tanto dentro como fuera de la cancha de esta manera han podido hacer explotar el fútbol y hoy en día pareciera ser que no hay competencia aparente y dominan el mundo del fútbol y y y y y y y Gracias.